Muy buenas tardes, somos de la editorial La Libre, tenemos material, documentos sobre diferentes temáticas, recursos naturales, sobre minería, medio ambiente, son documentos realizados por investigadores de la institución y queremos invitarles a que vengan a visitarnos al stand, estamos en el número 16, que pasen para ver los materiales que tenemos. También queremos aprovechar la oportunidad para poder invitar a todos los autores a registrar los libros de su autoría en Cenapi.